¿Qué tal? Muy buenas tardes a nombre del Centro de Geosciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Juliquilla les doy la bienvenida a nuestra charla de divulgación del septiembre que lleva por título Haciendo Visible el Agua Subterránea que está a cargo del doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero de quien me permito leer una breve semblanza. El doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM como ingeniero geólogo con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Waterloo en Ontario, Canadá. Su experiencia profesional incluye cinco años en la iniciativa privada en hidrogeología y geotecnia y treinta años en la investigación científica en la UNAM, institutos de ingeniería, geología y en los últimos veinticinco años en el Centro de Geosciencias Campus Juliquilla de la UNAM. Sus líneas de investigación están relacionadas con el agua subterránea y en particular con los sistemas de flujo y los mecanismos de migración de contaminantes. Ha sido profesor y director de tesis relacionadas con el agua subterránea a nivel de licenciatura y posgrado. Diversos proyectos de investigación que ha desarrollado le han permitido trabajar en el marco de la interdisciplina y la transdisciplina para desarrollar mecanismos de transferencia y divulgación del conocimiento científico para el desarrollo tecnológico y la toma de conciencia colectiva y política en torno al agua. Pues sin más, le cedo la palabra al doctor Marcos Adrián Ortega Guerrero. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Julieta. Muchas gracias por la presentación y bueno, como siempre es un gusto participar en estos eventos de divulgación del Centro de Geosciencias. Gracias. Adelante, doctor. Bien, la charla está centrada en un tema de bastante interés. El año pasado el organismo, la ONU y a través de UNESCO, abrieron el tema de hacer visible lo que no vemos en términos de agua, es decir, hacer visible lo invisible en la temática del agua subterránea. Y se me hizo algo muy interesante porque a nivel internacional se desconoce mucho del tema de agua subterránea a pesar de que, a pesar de la importancia que que ésta tiene. Sin embargo, a través de revisar un poco la experiencia de los últimos cursos, empecé a integrar algunas ideas donde, que se las quiero presentar, entonces es un poquito provocativa la presentación del día de hoy. Espero que les guste y que sea divertido, divertida para todos y todas. La organización de la charla es la siguiente. Primero voy a presentar la motivación de la misma, posteriormente pasaré a la importancia del agua subterránea en el planeta, ya que son números que debemos de conocer y son importantes. Después, la importancia que tiene el agua subterránea en México y después de ello, una vez que centremos el tema a nivel internacional y, bueno, a nivel planetario y de México, mostrarles cómo encontramos en diferentes conexiones, en diferentes formas al agua subterránea. La vamos a encontrar en ríos, arroyos, lagos y lagunas, la interacción con mares y océanos, es el sustento de muchísimos ecosistemas, algunos más que otros. Ha participado y sigue participando en el desarrollo de las culturas que son, que la hacen evidente en tiempos actuales. También la podemos encontrar en grandes y pequeñas zonas metropolitanas, así como en zonas de producción agrícola y centros logísticos industriales. Entonces, cuando empecé, es algo que no vemos, pero que está manifiesto en muchos de estos, en muchas de estas evidencias. Me referí en un principio a este programa de Naciones Unidas, donde las aguas, el tema era aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Aquí muestran un arroyo, pero que en realidad está alimentado por aguas subterráneas, como veremos en alguna de las imágenes posteriores. Hay una conexión total del ciclo hidrológico con el agua subterránea y el agua subterránea juega uno de los papeles más relevantes en el ciclo del agua. De igual manera, en este, en esta página de Naciones Unidas, pone una fotografía muy interesante de África, donde está una señora sacando agua con un bote, en un agujero que se hizo, no está ademado, como sería una noria en muchos de los casos en México. Y a partir de cierto nivel, vemos que ya está la presencia de agua. Esta superficie de aquí es un nivel muy importante, ya que a partir de ahí hacia abajo, todas estas arenas que aparecen ahí en la imagen, está totalmente, todo el espacio poroso de las arenas, está lleno de agua, mientras que en la parte de este nivel hacia arriba coexiste con la presencia de aire atmosférico, que es la zona no saturada. Entonces, esto lo vamos a ver con mayor detalle en la presentación y vamos a tratar de encontrar otros mecanismos de hacer visible la presencia del agua subterránea. Para ello, es importante determinar o conocer a grandes rasgos la distribución del agua en la superficie del planeta. Conocemos muy bien todas estas designaciones que se le hacen al planeta, a la Tierra como el planeta azul, por la presencia principalmente de agua, y vamos a ver los porcentajes de distribución de la misma. Los porcentajes varían poco, de acuerdo con muchos autores y también del énfasis que se haga en alguno de sus de sus características. Entonces, analicemos la distribución del agua en la superficie del planeta y lleven las cuentas. Bueno, en mares y océanos, el 94% está concentrado, el agua está concentrada en mares y océanos. Sí, es, hay una distribución muy amplia, tenemos las partes continentales y separadas por los mares y océanos, que cubren más del 70%, pero el 94% del agua está concentrada en estos mares y océanos. Posteriormente veremos una tabla en términos de profundidades y de tiempos de residencia, pero en mares y océanos tenemos el 94% del agua. El 4% es agua subterránea. Esta imagen muestra, en la parte central, es un diagrama esquemático del ciclo del agua, de cómo el agua se infiltra, escurre, se evapotranspira, pero hay una componente que se infiltra y circula en el subsuelo a través de los espacios porosos o los espacios de fracturas que tienen las rocas. La imagen de la izquierda es un anantial, que es una salida de agua subterránea, donde el agua subterránea corta la superficie del terreno y sale a la superficie. En la imagen derecha tenemos un pozo, que después de haberse terminado, el agua subterránea sale, porque en este caso en particular, la profundidad a la que se encuentra instalado el pozo, tiene una energía tal que permite su salida de manera natural. La siguiente, aproximadamente el 2% del agua está concentrada en casquetes polares y glaciares. Entonces, con esto, si ustedes han llevado la cuenta, tendríamos 94 más 4, sería 98 y prácticamente el 2% en casquetes polares y glaciares. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde está el agua superficial? El agua en la atmósfera, el agua en los ríos, el agua en los lagos, y bueno, el agua en los seres vivos, y bueno, la presencia de agua en en todos ellos representa menos del punto cero uno por ciento. Y esto es muy importante porque tradicionalmente estamos acostumbrados a ver el agua superficial como la la concentración principal de agua o en las nubes, principalmente cuando hay huracanes, pero no, la presencia de agua en todos estos aspectos o en 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 todas estas situaciones representan menos del punto cero uno por ciento. Entonces, la fuente más importante del sustento de la vida en el planeta es el en la superficie, en las zonas continentales, es el agua subterránea. Y veremos diferentes ejemplos de esta agua subterránea que normalmente se ve a través de pozos, pero no necesariamente vamos a encontrar que existen otras formas de visualizar esta esta agua. Y por lo tanto, es importante que aprendamos también más de la misma, de cómo se interactúa con los otros elementos del ciclo hidrológico para que le demos un uso más adecuado y también para que la gestión del agua sea lo más adecuado posible, ya que de no entender su funcionamiento, podemos incurrir en errores de gestión importantes que tienen consecuencias en la salud y el ambiente, como veremos en una par de diapositivas finales. Hablemos primero los tiempos de residencia. Aquí me disculpo porque tuve problemas con la tabla que ya había elaborado en en español. pero da idea perfectamente de las características de los porcentajes que les mencioné hace un momento. Tenemos aquí los diferentes parámetros de el agua en mares y océanos, en los lagos y presas, en los pantanos, en los ríos, como humedad en el suelo, el agua subterránea, la hielos y glaciares, el agua en la atmósfera y el agua en la biosfera. Aquí están las áreas que equivalentes de superficie en kilómetros cuadrados. El volumen, obviamente para el cálculo del volumen se requiere un espesor aproximado o estimado, a partir del cual se obtiene este volumen total que está en millones de kilómetros cúbicos. Un porcentaje del volumen total, aquí está el porcentaje de los que les mencionaba en las diapositivas anteriores, el 94% en mares y océanos, 4% de agua subterránea, casi 2% en en los glaciares y polos, y el resto son pequeños porcentajes. Ahora, el tema fundamental que sigue son los tiempos de residencia del agua en cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, en el caso de mares y océanos, el tiempo promedio de residencia es hasta de 4.000 años. Es desde que se integra, bueno, desde el momento en que ocurre parte del ciclo hidrológico y del agua que se almacena a profundidad en estos océanos, también acompañado de las diferentes corrientes a las que está sujeto. En el caso de lagos y presas, el tiempo promedio es de 10 años. En el caso de la humedad del suelo, donde la actividad biológica es muy importante, puede ser de dos semanas a un año, y aquí resalta este tiempo de residencia, que es el agua subterránea, que va desde unos cuantos días hasta 10.000 años. Por ahí les mencionaré algún ejemplo de agua que tiene más de 30.000 años de edad, que corresponde con su tiempo de residencia en el subsuelo. Entonces, vamos a ver que hay agua muy joven, pero también agua muy antigua, que tiene incluso que ver con algunos periodos glaciares a las que ha estado sujeto el planeta. En el caso de las capas de hielo y casquetes polares, entre 10 y 1.000 años, y el agua en la atmósfera 10 días, en la biosfera una semana, más o menos. Son tiempos estimados, promedio, pero nos da idea de la relevancia no sólo de los volúmenes, sino también de sus tiempos de residencia. Bueno, antes de continuar con mayor detalle, es importante mencionar que desde el punto de vista geológico, se reconocen tres medios en los cuales circula el agua subterránea, los cuales tradicionalmente denominamos acuíferos. Este es una imagen de un material didáctico que se desarrolló en el Centro de Geosciencias, donde los tres tipos de acuíferos serían en medios granulares, es decir, el agua circula a través de las partículas de gravas y arenas, a partir de la infiltración del agua de lluvia, siguiendo espacios porosos, conductos, a través de los cuales va pasando el agua, en combinación o en presencia de aire, mientras que a partir de cierta profundidad, como pueden ustedes apreciar aquí sobre esta línea, ya todo el espacio poroso queda ocupado por agua. Bueno, esta es el agua subterránea separado por un nivel que se ubica aquí, que es el nivel freático. Es el tipo más sencillo de acuífero que existe y el agua se va a mover en el espacio poroso. Cabe aclarar que el agua subterránea no se mueve en ríos subterráneos, a excepción de los medios cársticos, como sería el caso de Yucatán, donde tenemos acuíferos justamente que se denominan cársticos, donde se forman, digamos, sistemas de ríos y cavernas a lo largo de miles de años, millones de años inclusive, a partir de grietas preexistentes que va disolviendo el agua subterránea para irlos agrandando progresivamente. El tercer tipo de acuíferos son los acuíferos fracturados, donde el agua, desde su infiltración en la superficie a partir del agua de lluvia, se infiltra en estas fracturas discontinuidades que tienen las rocas del subsuelo. Y con ello, al integrar estos tres tipos de acuíferos, pueden ustedes observar que mucha del agua de lluvia se integra a su movimiento en el subsuelo. Entonces, son tres acuíferos, granulares, fracturados y cársticos, que a través de la perforación de pozos, podemos instalar equipos de bombeo y extraer esa agua para diferentes fines. Y aquí viene una, la pregunta que les hacía al principio, que aunque el agua subterránea no es en general visible, la podemos identificar en diferentes, en diferentes temas, situaciones de nuestras vidas, que serían, por ejemplo, en los ríos y esteros, lagos y lagunas, la interacción con los mares y océanos, sustento de ecosistemas, desarrollo de culturas del pasado y actuales, el desarrollo de grandes y pequeñas zonas metropolitanas, y en zonas de producción y centros logísticos industriales. Hay otros más, pero por lo pronto me voy a centrar en ellos. Uno de los aspectos fundamentales del agua subterránea es de que esta agua que se infiltra a un medio geológico tiene un comportamiento muy interesante. Tenemos por acá las nubes que son parte del clima, de la agua que se evapora en los mares y océanos y es transportada a los continentes. Tenemos la formación de nubes a partir de las cuales genera la precipitación que cae sobre la superficie de suelo. Esta figura de aquí abajo es lo que existe abajo en el subsuelo. O sea, estas serían las zonas montañosas, este relieve que vemos aquí son las montañas, que aquí hay bastantes crestas y valles y de este lado una topografía más continua y lo que tenemos abajo es lo que ocurriría a cientos de metros de profundidad. Aquí sería más de un kilómetro, mientras que en la escala horizontal podrían ser hasta cien kilómetros y pertenecen a una sección de lo que sería una cuenca hidrológica. En medio de esta sección aparece un río que son ríos que existen prácticamente alimentados todo el año independiente de la época de lluvias porque estos ríos y lagos son alimentados por el agua subterránea en condiciones naturales. Obviamente a medida que se extrae agua del subsuelo, cuando se embalsan estos ríos, se construyen presas, se corta la, bueno, se deforesta, se cortan los árboles en los bosques, empiezan a desaparecer las condiciones naturales de infiltración y de circulación del agua en el subsuelo. Pero para fines prácticos podemos comprender que el agua en el subsuelo está dominada por el relieve donde se generan recorridos cortos relativos del agua subterránea, como pueden ver ustedes aquí, a los cuales se denominan sistemas locales. Otros donde el agua es obligada a circular a grandes profundidades. Estamos aquí en condiciones de saturación en todo este espacio. Entonces, parte de esa agua que se infiltra puede llegar a alcanzar cientos de metros de profundidad, recorrer decenas de kilómetros en la sentido horizontal y posteriormente salir a partir de un flujo ascendente en los ríos y lagos que se encuentran en las partes medias de las cuencas. Y estos se les llaman sistemas regionales de flujo. Los tiempos de residencia son de miles de años y es lo que explica el que tengamos edades tan amplias como las que mencionaba cuando discutíamos la tabla. Y también tendríamos sistemas que se denominan intermedios, que tienen tiempos de recorrido de cientos de años. Todos estos flujos tienen características muy particulares, que es factible investigar a través de diferentes métodos científicos. Bien, entonces tenemos a estos sistemas, se les conoce los sistemas gravitacionales de flujo de agua subterránea que conectan todos los componentes del ciclo hidrológico. Y este es un paradigma nuevo a nivel mundial y que explica de manera consistente todos estos fenómenos relacionados con el ciclo hidrológico y las transformaciones que se generan por la actividad humana. En el caso de México, aquí tenemos la imagen de la República Mexicana, esta imagen de satélite, donde encontramos que más del 70 por ciento del país es árido y semiárido y donde más de 80 millones de mexicanos dependemos casi exclusivamente del agua subterránea. ¿Sí? Y de ahí su importancia, solo las áreas del sureste del país, donde la precipitación es abundante, es arriba de dos metros de lluvia anuales acumulados, a diferencia de zonas en el centro y norte del país o del noroeste, donde la lluvia total al año no es de más de 200 milímetros o 300 milímetros. Es decir, son cantidades muy pequeñas de lluvia y es donde está, donde vamos a encontrar la mayor parte del uso de esta, de esta agua, de presencia y uso de esta agua subterránea, aunque también en el sureste existe mucha agua subterránea, pero domina aparentemente la superficial. Pensamos que es la más importante, pero sigue habiendo la presencia de agua subterránea que incluso condiciona mucho de estos escurrimientos superficiales. Y basta señalar que la, se estima que aproximadamente el 97 por ciento del agua en México, en estos casi dos millones de kilómetros cuadrados, el 97 por ciento del agua es subterránea. Y si analizamos con cuidado la imagen, pues no se ve ningún río importante, no se ven, creo que la única evidencia de agua superficial que tenemos aquí sería el lago de Chapala, que vamos a ver que el lago de Chapala corresponde con una zona de descarga de agua subterránea, principalmente, y no necesariamente por el flujo de agua, el flujo de agua superficial. Bien, entonces, en el caso de México, el agua subterránea es sumamente importante, representa el 97 por ciento del agua. Ahora, ¿cómo vemos esta agua? Si hacemos un recorrido por la República Mexicana, nos vamos a encontrar agua subterránea en ríos, por ejemplo, en ríos y esteros. En este caso, son, es un, es un río que desemboca en un estero que obviamente tiene descarga directamente al mar. Este estero es la zona de transición entre las aguas continentales y las marinas. Lo curioso es de que en mediciones que estuvimos haciendo por periodos de tiempo bastante largos, nos indican que después del periodo de lluvias que cubren alrededor de tres meses, que es más o menos julio, junio, julio, agosto, septiembre, vamos a poner cuatro meses, deja de llover. Sin embargo, después del periodo de lluvias, durante seis meses, existe la presencia de agua en el río, que descarga en el, en el estero, y donde hay evidencias químicas de que es agua subterránea que está descargando a este, a este ambiente de transición. Y en realidad es agua subterránea. Está, digamos, saliendo a estos cuerpos superficiales, que no la vemos, pero que están ahí. De hecho, en estos esteros, el agua subterránea juega un papel muy importante para la, el desarrollo de muchas especies de marinas que nacen, se empiezan a desarrollar en condiciones del estero, pero después ya migran a la zona marina. Entonces, el agua subterránea juega un papel determinante también en la aportación de muchos nutrientes que provienen de la zona continental. Entonces, no es evidente, pero el hecho de ver peces de ciertas especies, organismos marinos que se desarrollan y viven temporalmente en estas condiciones, nos ponen en evidencia que está siendo alimentado el estero por agua subterránea. Entonces, cuando se coman una, una buena pieza de pescado, mariscos cerca del mar, posiblemente estos estuvieron siendo alimentados o condicionados en su alimentación por nutrientes que se transportaron en el agua subterránea y obviamente también en, en, en la interacción con el agua superficial. Entonces, ahí tenemos el agua subterránea presente. Y esto es una, esto es común en toda la costa del Pacífico Mexicano, tener este tipo de, de descargas, incluso en lagunas donde el agua subterránea está alimentando las lagunas por periodos de varios meses. En, en varios ríos, también este es un río muy importante en la costa de, de Jalisco, en descarga al, al Océano Pacífico. En la época de lluvias prácticamente toda esta planicie que se ve al fondo está drenando durante un mes el, 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 el pico del hidrograma que llamamos, que es la descarga de agua superficial, pero también combinada con agua subterránea. El agua subterránea puede representar hasta un ochenta, noventa por ciento de los escurrimientos del río y poco a poco con el tiempo se va secando, pero después de tres, cuatro, cinco meses todavía existe la, la descarga de agua superficial en este río, pero que es alimentada por el agua subterránea. O sea, ya no es agua este de superficial, sino agua subterránea que sale a la superficie y que nosotros consideramos como si fuese agua proveniente de, de, del, del periodo de lluvias, siendo que fue su incorporación más bien meses atrás hacia el subsuelo. Y obviamente las evidencias que les comento son evidencias físicas, químicas e isotópicas, que identifican este, este movimiento. Y bueno, obviamente en, en regiones cercanas existen también pozos de extracción, por ejemplo, estos pozos alimentan zonas de amplios desarrollos turísticos. Este, este, este es otra vista de este mismo río, desde un puente donde pueden ustedes ver su, el, su, su, el, el, el ancho que puede involucrar, este, varios kilómetros. Entonces, ahí, en esos escurrimientos, cuando ustedes crucen por estas carreteras del, del Golfo o del Pacífico, se van a encontrar ríos, arroyos, que a pesar de que no es época de lluvias, descargan volúmenes importantes de agua. Y esa agua es agua subterránea, que se está mostrando ante nosotros, y que debemos aprender a verla, desde luego. En, en muchos lugares, es, esta, esta agua subterránea es aprovechada para, esta agua subterránea es aprovechada a través de algunas obras que llamamos pozos artes, artesanales, no necesariamente pozos formales de perforación a través de equipos de mayor volumen y mayor capacidad, nos conectan con el cultivo de hortalizas, por ejemplo. Entonces, mucha de la producción que se da en algunas zonas costeras tiene que ver con el uso de agua subterránea que vamos a encontrar en, en la producción de, de, de vegetales, hortalizas, incluso de algunas especies animales. Entonces, es, 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 es otra forma de, de encontrar de manera indirecta la presencia de agua subterránea. Y muchos de estos arroyos pueden fluir hasta seis meses después del periodo de lluvias. Es decir, sostienen toda la actividad económica de, 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 de muchas regiones en, 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 cercanas a las zonas costeras, por ejemplo. También encontramos el agua, las evidencias de agua subterránea en lagos. Por ejemplo, tenemos el lago de Chapala. El lago de Chapala, que es uno de los lagos más grandes del país, en realidad recibe su alimentación a través del subsuelo, desde sus zonas, desde las zonas montañosas, donde recibe mucha de esta agua que se infiltra en los medios fracturados, posteriormente en, en medios granulares, mucha de la alimentación que recibe no es lateralmente, sino que es por abajo, ¿sí? En, 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 la alimentación, como les enseñaba en una de las imágenes, es abajo del lecho, de, de, del, del lago. Entonces, a pesar de que mucha del agua ya, de, superficial prácticamente no llega a Chapala, se queda en la, como parte de la, de la cuenca Lerma, Lerma Chapala, desde el Estado de México, en su paso por Guanajuato, Jalisco, prácticamente toda esa agua es captada, utilizada, y ya en, en, el agua que llega a Chapala es prácticamente insignificante. Entonces, ¿por qué sigue Chapala ahí? Porque se alimenta de agua subterránea. Entonces, cuando vayan a Chapala, pues, y vean este, este lago, vean otros lagos más en, en el país, imagínense cómo el agua subterránea los está, los está alimentando, y obviamente con todo el sustento económico que genera para la región, económico, eh, 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 turístico. También existen, eh, de, evidencias de otros lagos en el pasado, por ejemplo, en esta región de Guanajuato, donde Dolores Hidalgo está aquí al centro, aquí está el río Lalaja, existieron lagos muy importantes, el Juagenandé, que era un lago chichimeca, y el Curinitz también. Entonces, estas zonas eran zonas de descarga, hay evidencias físicas, químicas, biológicas, de que existía descarga, alimentación de, por abajo de estos lagos, pero debido a la extracción excesiva del agua subterránea, el, eh, bueno, el río Lalaja era un río permanente, eh, eh, antes de los setentas. Actualmente ya solo lleva, escurre por unas semanas, eh, en la época de lluvias, pero estos lagos ya desaparecieron, debido a la extracción excesiva que se hace del, del agua subterránea. Entonces, esto nos lleva, nos lleva un mensaje, que si no entendemos bien estos sistemas, en particular el agua subterránea, y no evaluamos correctamente, en particular, sus tiempos de residencia, se puede incurrir en errores gravísimos, que sería la desaparición de ecosistemas para siempre, ¿sí? Son ecosistemas que son prácticamente imposibles de recuperar. Entonces, eso nos lleva a la otra cara de la moneda, la desaparición de muchos de estos sistemas, porque se desconoce o no se quiere, eh, no, no se entiende de estas conexiones que estamos conectando. Hay otra interacción muy interesante, que son la interacción de aguas continentales y aguas marinas, que tienen particularmente aplicación en la conservación de ecosistemas. Si vemos a nivel planetario, las aguas continentales también descargan al mar. Aquí en esta imagen de la izquierda, tenemos que mucha, en un azul claro, aquí pegado a las, a las zonas costeras, tenemos la descarga de agua subterránea, que proviene de la, del, del continente y que se incorpora a los océanos, mares y océanos. Dependiendo de las características morfológicas continentales, pues serán las condiciones de influencia en la zona marina. Una de estas influencias es el desarrollo de, de, de zonas de, de coral. Por ejemplo, todo el Golfo de México existe en toda una franja de sistemas recifales que son importantes a nivel, a nivel mundial y que tienen que ver con la descarga de aguas subterráneas. ¿Sí? Hay, hay evidencias físico, químicas, biológicas, que muestran estas interacciones, aunque hay muchas respuestas, hay muchas preguntas científicas que hacer en términos de, de, de las residencias, de los tiempos de residencia, de las interacciones de, 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 de esta agua continental con la marina. Eh, eh, hay enfoques que, que nos muestran que todos estos arrecifes están ahora amenazados y muchos de ellos están desapareciendo. Justo, eh, en función de que el agua continental ya, eh, la actividad humana ya no deja llegar mucha de esta agua subterránea por problemas de extracción excesiva o por construcción de presas o simplemente por el tirar aguas residuales a los ríos que conectan con el agua subterránea, las ciudades que tiran sus aguas residuales también al mar, eh, zonas turísticas que también lo hacen. Entonces, todos estos arrecifes están amenazados y en riesgo de desaparecer. Hay áreas científicas que están investigando de cómo conservarlos. Y aquí el agua subterránea es fundamental para este, esta comprensión y entendimiento. Por otro lado, también existe un problema que cuando se extrae demasiada agua en el continente, podemos ocasionar el ingreso de agua de mar y salinizar los acuíferos, como serían los ejemplos que se tienen aquí. Aquí tenemos el, el, el ejemplo también en sección donde tenemos el continente y acá el océano. Vean la proporción de, 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 de escalas. Y todo lo que está aquí en azul es, es el agua subterránea que está descargando hacia el océano. O sea, hay una cantidad de agua que llega al océano de manera, eh, por la base del océano y que es fundamental en el sustento de mucha de la actividad marina, eh, tanto para recifes como muchas especies que están en esta, en esta zona. ¿Sí? Eh, disculpas, están en, en inglés, el, las, las gráficas, pero la idea es mostrar el, el comportamiento del agua subterránea, de cómo sale abajo de la, de la, de los océanos, pero que tiene interacciones también que tienen que ver con la, eh, con la actividad del, eh, del, del clima durante algunos meses del año, de cómo el nivel freático, ese nivel que veíamos cuando la señora está sacando el agua, que sube y baja en el continente, también tiene influencia muy importante en las descargas de agua de, eh, subterránea hacia el mar y viceversa. Aquí cuando sacamos demasiada agua del continente, quitamos agua dulce. Entonces, deja de fluir hacia el océano y en ese momento es cuando el agua de mar invade el, los acuíferos. Ese medio granular, fracturado, cárstico, es invadido por el agua de mar, ocasionando que todos los pozos que se encuentran en la zona contengan agua salada. Y hay varios ejemplos en México, como la, la costa de Hermosillo en Sonora, La Paz, en Baja California, y otros ejemplos más en las zonas costeras. Aquí el tema es de que desapareciendo la descarga de agua subterránea en su totalidad, pueden desaparecer muchos de los ecosistemas marinos y, por otro lado, muchos ecosistemas terrestres y la sostenibilidad, sustentabilidad de mucho, agrícola, por ejemplo, y atentan contra también el derecho humano al agua, de un ambiente sano, por aspectos de contaminación, que no vamos a tocar mucho aquí, pero que queda abierto al menos el tema. Para hacer este tipo de investigaciones, la UNAM cuenta con grupos de investigación que se dedican a ver justamente estas interacciones, como es el buque oceanográfico Justo Sierra, donde esta interacción de aguas continentales, es aguas marinas, son investigadas para ver todos los aspectos de funcionamiento y de conexión entre ellos. Entonces, es algo sumamente importante y es el reto para diferentes áreas de conocimiento biológico, marinas, hidrogeológicas, de ecosistemas continentales, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplia la aplicación. También podemos observar el agua subterránea, aunque ustedes no lo crean en este tipo de imágenes. Aquí tenemos un bosque, un bosque tropical, caducifolio, en las costas también del pacífico, donde en la época de sequías vemos el terreno con estos colores. La parte alta que corresponde a la selva alta ya está prácticamente seca. Sin embargo, durante todo el año pueden ustedes observar en las partes bajas e inmediatas, pueden observar vegetación que todavía sigue verde y se mantiene por el resto del año, aunque no haya lluvias. Entonces, esto es agua subterránea. El agua subterránea que ingresa a través de los procesos de infiltración al subsuelo en estos medios geológicos aporta por varios meses agua en el subsuelo a estos, a la selva baja caducifolia y permite su sustento. Acá tenemos otro ejemplo, también ya en estado de cambio de esta selva, esto ya sería selva baja, y estos, este tipo de selva es una de las selvas más frágiles de México y en el mundo. Entonces, el agua subterránea es fundamental para la sobrevivencia, el sustento de estos ecosistemas. Y es importante porque si no se entiende esta interacción con todo la gestión o todo el interés sobre el agua subterránea, sacar agua, sacar, 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 para desarrollo urbano, industrial y agrícola, que causa muchísimos daños cuando no se hace demasiado de manera adecuada. Entonces voy a checar cómo voy, 40 minutos. También el agua subterránea es muy importante en el desarrollo, o ha sido importante en el desarrollo de culturas del pasado. Por ejemplo, en la zona de Yucatán, bueno, sabemos que hay acuíferos cársticos donde tenemos aquí el agua subterránea que se mueve a través de ríos subterráneos y con este tipo de aberturas que son las dolinas conocidas también como cenotes, han permitido el desarrollo de culturas muy importantes en toda la zona de Yucatán, tanto en México como en Guatemala, han sido importantes en culturas como la Maya, que lograron su esplendor gracias a la presencia de agua. Así de simple, incluso cuando los antropólogos analizan mucho el colapso o desaparición de estas culturas, la asocian con grandes periodos de sequía donde se estima que el nivel freático descendió y ya no era posible la extracción de o aprovechamiento del agua para para estas culturas. Entonces, cuando vayan a zonas arqueológicas, normalmente todas, 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 no sólo en en Yucatán, en la zona de, en esta zona de la península de Yucatán, existían manantiales, tiene el caso de Teotihuacán, tiene en el caso Tenochtitlán, tenía manantiales cerca, todas las culturas de de México del mundo se desarrollaron, se desarrollaron en la proximidad de manantiales y de agua subterránea somera. Entonces, cuando vean todos estos temas históricos, estas culturas antiguas, piensen que tuvo que ver con el agua subterránea. El agua subterránea también la observamos en grandes y pequeñas zonas metropolitanas. El clásico ejemplo es la la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, donde sesenta metros cúbicos por segundo, incluso más. Estamos hablando de sesenta metros cúbicos por segundo por abastecer a cerca veinticinco millones de mexicanos, más el agua que llega superficial a través del sistema Kutzamala, a través de almacenamiento de empresas y bombeo al interior de la cuenca de México. Pero sesenta metros cúbicos por segundo se extraen del acuífero que se encuentra abajo de la ciudad y que está provocando hundimientos. O sea, todos saben que la Ciudad de México está hundiendo, que durante los sismos estos sedimentos lacustres se mueven como gelatina porque el sesenta, noventa por ciento es agua de estos sedimentos, entonces se mueven como una gelatina, es parte de la respuesta ante los sismos. Pero lo interesante es de que el centro de la Ciudad de México se ha hundido alrededor de nueve, diez metros en prácticamente cien años de extracción del agua del acuífero. Pero hay otras zonas, por ejemplo, en la zona de Chalco, que está ubicada al sur de la de la cuenca de México, aquí está la delegación Tláhuac o ahora municipio, acá está Valle de Chalco, es Estado de México, dividido por esta línea de aquí, es una línea donde se construyeron catorce pozos de para extraer agua a cuatrocientos metros de profundidad y que al extraer esta agua causaron uno de los hundimientos y de los cambios del paisaje más importantes en la cuenca de México y posiblemente en el mundo, que es hundimiento a la fecha de casi veinte metros, esto de dieciocho metros fue en dos mil veinte, un poquito antes, pero en la actualidad en esta zona de aquí, de esta zona de aquí, llega a veinte años después de cuarenta años de extracción de agua subterránea en la zona y en la en la cual se está formando este nuevo lago donde antes estaba el lago de Chalco. Entonces tenemos casi veinte metros de hundimiento, entonces cuando vean, vayan a la Ciudad de México, si son de la Ciudad de México, cuando vean este tipo de situaciones, pueden ustedes intuir que es porque existe una fuente de agua subterránea muy importante abajo de la de la ciudad y también porque el agua subterránea es la que permite que la Ciudad de México haya crecido tanto. De no haber existido agua subterránea, no tendríamos el crecimiento que tiene actualmente la Ciudad de México y de ahí pueden ustedes derivar el riesgo de que que existe de de la problemática asociada con el agua subterránea, si un día llega a contaminarse o disminuir su la la capacidad segura del del acuífero, que se siga extrayendo agua en 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 demasía, más allá de la de su capacidad, entonces va a haber problemas muy 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 serios en la en la Ciudad de México. Y bueno, al igual que la zona metropolitana de la Ciudad de México también tenemos ciudades como Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, tenemos Mérida, todo es todas las ciudades principales de del país iniciaron en zonas donde había manantiales o agua subterránea muy somera, ¿sí? Entonces prácticamente en todo el centro y norte del país, el agua que llega a nuestras casas y que desafortunadamente es la forma en que interpretamos el agua que sale a través de la de todas estas tuberías es es agua subterránea, entonces ahora que se tomen un vaso de agua, que se laven las manos, que rieguen, obviamente con criterios, o que se bañen, bueno, es porque existe agua subterránea en el subsuelo, ¿sí? Entonces liguen esta esta presencia de agua con el agua subterránea y también en zonas de producción agrícola, el 80% del agua en el país se dedica a agricultura, entonces tenemos muchísimos ejemplos de que el agua que se extrae se utiliza en la producción agrícola, desafortunadamente la mayor parte se va al extranjero, no se en los mercados mexicanos, entonces toda la esa producción, el agua que se utiliza para en estas hortalizas prácticamente viaja gratis, se les regala a los países que que la consumen como Canadá, Estados Unidos y Europa, entonces hay una huella del agua muy muy fuerte en la producción agrícola, además de que se desperdicia muchísima agua, o sea aproximadamente en en todas las regiones agrícolas del país el 50% del agua que se utiliza se desperdicia, entonces es es un problema muy serio que nos lleva a a a una serie de problemas es otro de otra forma de mirar el agua subterránea es en los centros logísticos industriales que así se les hace llamar recientemente que son zonas industriales tradicionalmente conocidas donde el abastecimiento de agua para todos estos centros logísticos es agua subterránea, es agua que proviene de pozos que se perforan además de los pozos agrícolas, de los pozos urbanos porque es el mismo acuífero y la cantidad de agua que se utiliza para la construcción de un carro por ejemplo son de millones de metros cúbicos por miles de metros cúbicos por cada carro y obviamente estos carros pues tienen partes de tienen plásticos, tienen hule, tienen muchísimas componentes de las cuales también se fabrican con con agua, entonces ya en el país hay muchísimos clústeres que utilizan el agua subterránea para su producción y que al margen de la presentación de miles de sitios contaminados que tiene Estados Unidos o casi derivados del desarrollo industrial que tuvieron en los cincuenta mitad del siglo veinte y finales del siglo veinte por todos los problemas de contaminación que hubo que fueron miles de casos decidieron limpiar muchos de estos sitios se encontraron que con que limpiarlos era prácticamente imposible además de requerir de de cantidades estratosféricas de dinero que incluso Estados Unidos tiene entonces decidieron mandar toda esta industria a países con leyes y reglamentos ambientales débiles y también relacionados con una gestión débil del agua subterránea particularmente entonces todas estas todo este tipo de industria si no se geste si no se maneja de manera adecuada o se controla de manera adecuada va a representar un problema de contaminación a futuro muy importante entonces esta sería ya de la prácticamente las últimas diapositivas entonces recuerda que el agua subterránea está prácticamente en todas partes sí incluso en zonas donde hay muchísima agua como es el sureste de méxico también está presente sí y la vas a ver de diferentes maneras vela en en la producción agrícola vela en la producción industrial vela en el sustento de la vida de muchísimos ecosistemas terrestres en el sustento de vida marina en fin si la vemos o la observamos de una manera diferente la vamos a encontrar entonces este es el el tema de la de la plática y qué pasa si no la entendemos bueno si no entendemos que existe un funcionamiento que es claro a nivel científico que existe también toda la tecnología para ello y no se toman las decisiones adecuadas o domina los intereses económicos y políticos más que el bien común el bien de los ecosistemas podemos provocar su agotamiento y contaminación y ya hay varios casos en el país donde la presencia de fluor está ocasionando estos problemas en niños sí en en algunos municipios el 70% de cada siete niños que llegan a consulta dental tienen fluorosis dental pero el daño no es no es en los dientes nada más que genera problemas de diverso tipo el problema está en que el fluor afecta los neurotransmisores afecta la comunicación entre las células de tal manera que el coeficiente intelectual que anda por acá se puede reducir hasta en un 40% de manera irreversible entonces hay miles de niños en el país que están expuestos a flor en el agua subterránea provocado por la migración de estos elementos por la extracción excesiva de agua y hay otros estados acuíferos y estados donde la presencia de arsénico se ha venido incrementando y el arsénico es cancerígeno principalmente para agro exportación del agua subterránea para agro exportación más allá de lo que permite el acuífero y dada las edades que les comentaba de del agua subterránea hay zonas ya en el país donde el agua que se está consumiendo es de la era de hielo es de diez mil treinta y cinco mil años entonces cómo gestionamos y cómo cuidamos agua de la era de hielo entonces cuando vayan a los museos de ciencias y vean los mamuts imagínense que mucha del agua subterránea que circula en el subsuelo pues proviene de esas fechas y es importante que exista agua joven circulando en los acuíferos entonces con esto termino muchas gracias y este es el manantial de la media luna en san luis potosí es un manantial enorme con una descarga impresionante y que es un buen ejemplo de de estas interacciones que que estoy comentando entonces cuando vayan a estos sitios recuerden que es agua subterránea entonces muchas gracias este julieta doctor marcos adrián ortega guerrero muchas gracias por esta plática y gracias también a todos aquellos que nos han seguido en esta transmisión a través de facebook live no tenemos preguntas doctor pero sí saludos para usted y también felicitaciones por el contenido de la plática así está guillermo valderas vega y del instituto tecnológico superior de cajeme en sonora y bueno lo felicitan por la información brindada y bueno a mí no me resta más que agradecerle doctor que haya participado en este programa de charlas de divulgación del centro de geosciencias de la unam juriquilla y bueno a todos también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales pues invitarlos a estar al pendiente de las próximas charlas que estaremos desarrollando a lo largo de este año y de los años venideros doctor muy buenas tardes y muchas gracias y muchas gracias julieta por todo el apoyo y buenas tardes a todos gracias